con este tema, este tema, este tema, dice Omega. Abel Martínez dice, el país pasa a las decaín. El aspirante a la nominación presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, Abel Martínez, dijo su proyecto político es de todos y de una población que hoy está pasando a decaín, pero que a partir del 24 estarán pasando las de Abel. Estas declaraciones las ofreció un acto con alcaldes, regidores y directores vocales de distritos municipales que le brindaron su respaldo a sus aspiraciones políticas de cara a la elección. Y este señor no coge pausa. El señor Abel Martínez no tiene pausa, porque ellos salieron ahora mismo hace un año. Hace un año y cuatro meses. Y la teta está tan buena. Año y cuatro meses. Veinte años desbaratando un país. Entonces, vamos a ver, vamos a sacar la síntesis ahí. Vamos a deconstruir el discurso. Si van a pasar a decaín, entonces Caín mató a Abel. Sí. Entonces, ¿qué estamos? Pues lo dijo ya y que no va para ningún lado. Entonces, Abel Martínez, dale la oportunidad a más personas, porque ustedes acabaron con este país, el PLD, completamente, y se está demostrando, porque se le está dando por la cabeza. ¿Eh? Y todavía tienen ellos el corazón, si tienen, de decir que el 24 el PLD, el PLD no existe. ¡Ay! El PLD murió hace rato. El PLD, ¡pum! No existe. Que no va a traer la bomba, tan lento. Pónese la pila, no, muchacha. ¿Qué pasa? Ellos hay, muchos empresarios, mucha gente buena, que pueden hacer igual trabajo por el país, pero no usted, que fue de una banda, que peleé de una banda, de ladrones y corruptos. ¡Ay! Demostrado. Porque si los que están presos, ¿por qué están presos? El cambio lo hizo Luis Abinader, por eso el pueblo eligió. Luis Abinader está tratando con el agua en contra, la corriente en contra, de enderecer este país, y ese señor está haciendo política. Tiene que haber una ley que prohíba eso, que el último año se haga política, pero no de la ley electoral. La ley electoral lo establece. Ellos, Abel Martínez y el PLD están violando la ley. Incluso yo has dicho que quieren escoger su candidato en 2022, y eso es ilegal, porque tiene que hacerse en una primaria, y el PLD está violando la ley con su campaña proselitista. Que ellos dicen que no, que eso son unos encuentros. No, 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 no. Eso es campaña, pre-campaña, como le quieran llamar. Y claro que tienen gente, porque aquí no vamos a ser mequinos. Ellos tienen su gente, claro, a los que lo hicieron rico. Si tú a mí, como amigo mío, te vas para Nueva York, en Yelizado, y de para allá usted me manda 200 y 300 dólares todos los sábados, ¿a quién tengo que defender? A Angel y Eelizado. A Tulocón. Al que me está vaqueando. Tulocón. ¿Tú entiendes? Entonces esta gente debe el presidente que está incumpliendo con la ley electoral. De mandarlo a callar. Atención a la Junta Central Electoral. Atención a la Junta Central Electoral. Haciendo de que encuentro política barata. Y claro que tienen su gente todos los cancelados. Y lo que faltan por cancelar, porque usted cumplió con su periodo. Y dicen rico. Ahora que usted me dé 20 millones a mí. Lo que usted diga eso es con 20 millones. ¿Que yo me busque gracias a él? No, así no. El pueblo está cansado. Estamos en Navidad. Esa es política para otro día. A ver Martínez, que te bendiste como un corderito y ahora quiere sacar las uñas. Mira. Está diciendo que hay que arreglar esto, que arreglar lo otro. Además de que ya A ver Martínez que descanse y que se enfoque en Santiago, en su ciudad, ¿verdad? En mantenerla limpia, ordenada, ¿verdad? Ya sé, y que no sea con dinero de préstamos. ¿Oíste, A ver Martínez? Esta declaración que hace de que el país está pasando la de Caín para después si él llega a pasar las de Abel. ¿Qué es esto? Oye, A ver Martínez, yo espero que eso no se te haya ocurrido a ti, que eso fue alguien que te lo escribió. Pero aún así, revísense, deben, ahora aprovechen, revísense el libro del Génesis y léanse la historia de Caín y Abel porque yo creo que es una pésima analogía, ¿verdad? Para describir cómo está el país y recordándoles que este país, 16 años estuvieron ustedes con el gobierno en sus manos y los poderes, 16. en serio, ahora estamos pasando según tú Abel Martínez la de Caín y en un año con pandemia, con pandemia porque estamos, pasamos la pandemia, ¿verdad? Ahora estamos en la crisis de la pandemia porque toda la recuperación económica ya tú sabes, nosotros tenemos problemas a nivel mundial y República Dominicana no es la excepción, imagínate, un país chiquitico, pero óyeme, Abel Martínez, por favor, vamos a ser más serios, pésima analogía ahí, hiciste un huevo ahí, pusiste un huevo con eso, este país no está pasando la de Caín, que está la cosa difícil, sí, pero tampoco así, no te pases. Bueno, ay, esto es ple, 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 ple,